Tengo el honor de entrenar a atletas muy talentosos que gracias a Dios seleccionaron a Juegos Olímpicos que van a ser en Londres 2012. Está Alejandra Orozco, está Aranza Chávez de mujeres y tres hombres que son Iván García, Germán Sánchez y Julián Sánchez. Mucha razón tiene el entrenador Iván Bautista en tener el honor de entrenar a los clavadistas Iván García y Germán Sánchez que ganaron hoy la medalla de plata en la prueba de plataforma de 10 metros sincronizados, primera para México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. García y Sánchez, superados solo por China, quien se llevó el oro, sumaron 468.90 unidades en los seis saltos, detrás de Yuncao y Yanguan Zhang, si es que la pronunciación de mi mandarín es correcto, y por delante de Estados Unidos, quienes ganaron el bronce con 463 unidades, con esto México ya asuma su primera medalla en Londres 2012.